...penetrarla por aquella Subarro Cámara. Eso es algo que hace muy bien mi Cautace, que en esas jugadas a balón parado él se aleja un poco. Bien, el camerunés abriendo para Aubameyang, había abierto... ...en el norte de Alemania, frente al Shakhtar Donetsk. Atención al estilo del primer cuarto de hora de este encuentro que les ofrecemos en directo, el partido. Uno más sobre el terreno de juego, los de Laszlo Baloni. El marroquí en corto sobre Unaná. Balón de Merlén, pelota de Kloss, Kloss la toca ahí sobre el centra. Rápidamente ha sacado Merlén para Balerdi. Aquí viene Aubameyang. Mucho incorporando a muy poquita gente, va a necesitar mucha precisión para aprovechar las decisiones por el que dirán un poco. Han pensado que en casa se quitaba un atacante, el público se podía poner un poco de... ...que sí ha jugado ya con la selección de su país, sacando esa bola. Está Balerdi ahí buscando el remate, no llega el argentino, la pelota. Frente al Estrasburgo y hace 15 días 2-2 frente al... ...parte de Unaji, completamente desaparecido, desaparecido. Le has mencionado poquísimo. Mejor ascendido, un equipo que lucha por la permanencia. ¡Adiós! ¡Adiós!